Hey muchachos, no olviden que si me quieren ayudar en Patreon, antes de comenzar el video les estoy dejando el link de mi Patreon en la caja de información y en la caja de comentarios. Recuerden que si me apoyan, me estarían ayudando muchísimo y me podría dedicar a tiempo completo a subir videos al canal. No les quito más tiempo, comencemos con el video. Hablamos de los Eldars, los Orcos, los Tau, la humanidad y bueno, una miriada más de otras razas. Pero, ¿qué sabemos del plano irreal? Conocido por algunos como el Inmaterium, o por otros como el Empirio o la Disformidad. Bien, en primera instancia, es un lugar super tormentoso, repleto de las emociones de todos los seres vivos de la galaxia. Y es que allí dentro, estas emociones toman forma y vida, creando a las criaturas del espacio disforme. Dentro de dicho plano, existen cuatro poderes gigantescos que se encuentran más allá del estúpido entendimiento de los seres vivos, de cualquiera de los seres vivos de la galaxia. Estos poderes, o dioses, como son conocidos vulgarmente, tienen nombre y formas definidas. Y son conocidos entonces como Khorne, Norgel, Slanesh y Tessensch. El día de hoy, estaremos hablando de Khorne, reconocido por toda la galaxia por ser el dios de la ira, la violencia y el odio. De sus cuatro poderosísimos hermanos dioses, Khorne fue el primero en despertar y tomar conciencia, en lo que sería el periodo medieval en Terra. Conocido por ser una era de florecientes conflictos. Para ser más precisos, cualquier acto de violencia da vitalidad a Khorne, sea cometido o no por sus seguidores. Entre sus títulos encontraremos el Señor de la Ira, el Reclamador de Cráneos, el Señor de las Batallas o el Maestro del Trono de Bronce. El nombre Khorne deriva del nombre en su lengua oscura, Karneth, que significa Señor de la Ira o Señor de la Sangre. Khorne es un dios que odia el uso de la magia y, en consecuencia, odia a Tessensch, pero sobre todo lo demás, al que más detesta con mayor intensidad es a Slanesh. Khorne y Slanesh encarnan dos aspectos totalmente opuestos del caos y Khorne considera que la sensualidad de Slanesh es bastante insultante. Según los eruditos imperiales, Khorne pudo haber heredado instintivamente el orgullo marcial, la valentía y la bravuconería. Algunos seguidores de Khorne utilizan estos aspectos para justificar sus masacres sin sentido. Un dato interesante es que los seguidores de Khorne saben que a su dios no le importa mucho de dónde venga la sangre, siempre y cuando ésta fluya. Su número asociado es el 8 y se refleja en la organización de sus ejércitos, así como en asuntos más pequeños, como las sílabas que poseen los nombres demoníacos de sus seguidores. Las imágenes de Khorne lo muestran como un ser todopoderoso, sentado en un gran trono de bronce o latón, en la cima de una montaña de cráneos, mientras es rodeado por un lago de sangre. Los cráneos son, entonces, tanto de aquellos que asesinaron los campeones de Khorne, así como los campeones de Khorne que fueron muertos en combate, y van desde cráneos humanos hasta incontables cráneos tiránidos del tamaño de habitaciones completas. La montaña en sí, lentamente se va haciendo más grande con el pasar de los años. Khorne a menudo es descrito como una figura gigantesca, musculosa y fornida, acompañada de un lobo rugiente que lleva una armadura negra y roja de hierro. Cada una de las palabras se podrían definir como un aullido de inagotable odio, y su rugido es uno de pura sed de sangre. Se dice que se pueden escuchar por todo su reino inmaterial. Sus dominios se extienden desde la fortaleza de Khorne e incluyen la ciudadela de bronce. Aquellos que alaban a Khorne son guerreros sin excepción en cuerpo y alma. Sus seguidores no construyen templos, ya que prefieren alabarlo en los sangrientos campos de batalla del milenio 41, en los cuales los ríos de sangre y las masacres son parte de cada día. El tiempo que tardarían construyendo templos lo utilizan luchando en cualquier campo de batalla, ya que eso es lo que haría su dios. Alabar a Khorne es solo cuestión de ocasionar baños de sangre, ya sea la de uno mismo o la de los enemigos. Se dice que cualquier seguidor que muera sin asesinar durante un día sentirá la ira de su dios. El grito de batalla de los seguidores de Khorne refleja el deseo de violencia de estos seres, y es temido por todo aquel que lo escucha. Un dato curioso y que vuelvo a aclarar es que no se sabe a ciencia cierta por qué Khorne está conectado al número 8, pero ha sido de esta manera desde que la disformidad hizo eco de su rugido. Su afinidad por la figura y cualquiera de sus múltiplos está estrechamente ligado a la organización de sus legiones, desde el número de devoradores de almas hasta las cohortes de su legión. Es un número que además aparece en todas las ciudades a través de sus dominios demoníacos en el espacio disforme. Por ejemplo, hay 8 ciudades de bronce, y un demonio que quiera materializarse en el espacio real debe cumplir 8 tareas asignadas por su amo. En cada batalla contra las legiones de Khorne, se sabe que la octava oleada será la más terrible de todas. Sus seguidores mortales santifican este número y lo reconocen. En otro orden de ideas, es sabido colectivamente que las legiones de Khorne son reconocidas como las legiones sangrientas o las legiones de sangre. Todos los demonios que componen el panteón de Khorne son reconocidísimos por ser los más marciales en lo que se trata a la disformidad. A través del salvajismo sin control, su jerarquía se determina única y exclusivamente por el poder marcial y la fuerza. Cada una de las innumerables legiones de sangre está dividida en 8 cohortes demoníacas, guiadas por un heraldo o un príncipe demonio. Por ejemplo, la legión de la marea roja está compuesta únicamente por desangradores, mientras que las legiones del fuego infernal están compuestas por ingenios demoníacos. Hablaremos entonces de algunos demonios de Khorne, los más famosos en cuanto a tipos de demonios se trata. Tenemos entonces a los devoradores de almas. De todos los demonios del caos, estos mantienen las semejanzas arquetípicas con los demonios, teniendo un cuerpo humano, pezuñas, alas de murciélago y cuernos. Regularmente llevan en sus manos una gigantesca hacha de dos cabezas, además de otras armas. Y son los más poderosos y agresivos de todos los demonios. Además están los desangradores. Son humanoides que llevan cuernos y de brazos muy largos, pero poderosísimos. No les importa la estrategia o la planificación. Y ya para finalizar, tenemos a los mastines de Khorne. Feroces criaturas que vagamente recuerdan a un canino, y son expertas en seguir a sus presas, tanto en el espacio real como en la disformidad. Persiguiendo a menudo a aquellos que tengan poderes psíquicos. Sus garras pueden despedazar cualquier material existente en la gran espiral. Y esto fue todo por hoy. No olvides que si el video te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Recuerda que si me quieres apoyar, puedes hacerlo mediante Patreon o compartiendo este video con tus amigos.